Hola, estamos en un nuevo video y ya por fin sacaron la nueva actualización de geometría 2.2 La nueva sneak peek Bueno, la han sacado hace unos días, yo ya la vi Pero es increíble, yo solo voy a reaccionar como reaccioné la primera vez ¡Ah, increíble! Es una sensación Dicen que el nivel es... ¿Cómo se llama ese nivel? La ave de fuego era... ¿Fuyerbears? ¿No? Sí Creo que las titulaciones son muy bien Es que es hermoso, miren las nuevas cosas, las nuevas mecánicas Y aquí dice... Con un suelta Y ahora lo ubicó en películas De la nueva actualización 2.2 O sea, wow Cambio de cámara, un clásico Hacemos el cubo Bueno Una conversación entre Robtop y... Es Crash Que es el segundo vendedor de la tienda Es algo aburrido Es algo aburrido esta conversación si no sabes mucho inglés como yo Bueno, yo sí sé inglés pero tampoco es que te sepa bastante Bueno, ¿cuánto dura esto? Ahora el modo plataforma O sea, qué emoción Qué emoción, qué emoción, chicos ¡Muy plataforma! Ya me esperaba todo esto Mira ese monstruo encerrado Increíble La música no me gusta Sé que no es esa la música Mira los bloques Cómo se caen Está hermoso todo Al modo plataforma Y el efecto de muerte del cubo Que se destroce en pedacitos Que es algo que ya lo vi Y me parece increíble Ahí tenemos al Darnes ¿Qué? No se sabe No se sabe Qué va a pasar con él No sabemos nada Bueno, yo no sé nada sobre Darnes No sé si va a ser un boss fight para después Sabemos que es malvado Y que quiere destruir geometrías Pero bueno, es que esto es una maravilla Los bloques Me combinan perfecto Es súper retro O sea Y la música también Este sí Este es free Inglés Inglés Fire Inglés Lave de fuego Y se nota Porque es decoración azul Digo, de fuego Y es que tengo que poner esto otra vez Porque No hay actualización Es que los bloques Me combinan perfecto Wow Hice fondo de desierto Que no lo había visto Ah no Es como No sé qué Es como son rocas Hay unas carabelas Que están De maravilla Ahí Me imagino que habrá cambio de cámara Estilo 2.2 Convertirán Niveles mucho más difíciles Que orochi Que bloodlust Que zodiac Que de golden Que tartan En fin Que se tiran niveles mucho más difíciles Estúpidas conversaciones Que no entiendo Bien Eso es tóxico Ahí tenemos monedas Que pues servirán Que pues servirán Este 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 metridas De plataformas Me recuerda un poquito Al juego de Redbal 4 Saben La serie que estoy haciendo Bueno Me gusta Se entiende bien Se ve muy divertido Con una plataforma Por fin Tenemos la La actualización Dos puntos Por fin Yo cuando reaccioné A esto Igual Que mi amigo Loimaster Me sorprendí demasiado Mira Dije No puede ser No puede ser Esto es hermoso Esto es hermoso ¿Cómo es esto posible? No lo vi loco Es que es hermoso Mira Mira Es que Pude ponerme tan Hiperactivo Porque estaba Mi hermano En mi cuarto Y si me había gritando Probablemente Me iba a regañar Pero ahora sí Ya me tridaz Dos puntos Sí Por fin La tenemos Chicos Por fin Tanto tiempo De espera Es probable Que esta actualización Salga en diciembre De este año Oh Bueno Es posible Que Que a principios De 2022 Pero yo ya no puedo Esperar más Saben el grito Que voy a pegar Cuando salgan Las puntos Y cuando lo vaya A probar Por primera vez Pues sí No me voy a echar Ni vistacitos A ningún lado Apenas salga Lo empiezo a jugar Es que es hermoso ¿Y saben algo? En fin Ese video No lo encontré Pero yo me tridaz Dos puntos Está aquí Sí Que salga ya Por favor Robtop Sácala Dios se olvide Y espero que Salga pronto La 2.2 No lo encontré